Esta semana vamos a reflexionar desde un punto de vista dialéctico sobre Edward Snowden, un personaje muy controvertido. Para ello confrontaremos argumentaciones opuestas sobre si se trata de un héroe, de un traidor o simplemente de un patriota. Pero si hasta ahora nunca habías oído hablar de todo esto, no te preocupes porque yo te lo voy a explicar. ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por visitar este canal, el Observatorio del Ciberespacio, un canal de noticias, personajes y estrategias relacionadas con el ciberespacio, donde podrás informarte al amparo de la libertad de expresión en los términos expresados en el artículo 20 de la Constitución Española, con todo lo cual podrás crearte tu propia opinión. Quien te habla es Javier Balana, investigador y divulgador. Permíteme que te recuerde que para no perderte ninguna de las siguientes píldoras informativas, solamente tienes que suscribirte y darle a la campanita. No te olvides de darle a la campanita, ya que sirve para que puedas recibir las notificaciones. También agradecerte que si te gusta el contenido me des un like, ya que esto favorece el posicionamiento del vídeo en YouTube. Bien, observando las búsquedas de información en Google Trends sobre el término Snowden, podemos observar cómo suscita interés en toda España, pero principalmente en las Islas Canarias, en Navarra y en Galicia. Ahora, como es habitual en este observatorio, vamos a ver el esquema de la presentación, que se basa en tres preguntas sobre Edward Snowden. En el punto primero, ¿es un héroe? En el punto segundo, ¿es un traidor? Y en el punto tercero, ¿es un patriota? Como es natural, empezaremos por el punto primero. ¿Es Snowden un héroe? Bien, en el año 2013, Snowden, en su calidad de ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés, hizo unas impactantes revelaciones sobre el espionaje masivo que se estaba realizando desde dicha agencia contra ciudadanos norteamericanos, así como también contra ciudadanos del resto del mundo, incluidos aquellos pertenecientes a países aliados, lo cual supuso un gran shock para la comunidad internacional. La vigilancia indiscriminada y masiva denunciada por Snowden podría afectar a miles de millones de personas alrededor del mundo. Además, también supimos cómo vigilaban a cientos de líderes mundiales, a través de sus teléfonos móviles, incluyendo a jefes de Estado y a importantes empresarios. Según el propio Snowden, durante los siete años que trabajó para estas agencias, participó en el cambio más significativo de la historia del espionaje de Estados Unidos, que fue cuando pasaron de la vigilancia selectiva de individuos a la vigilancia masiva de poblaciones enteras. El procedimiento utilizado por Snowden para denunciar todo esto fue a través de su puesto de trabajo como contratista externo y administrador de sistemas de la NSA, copiar y posteriormente filtrar a periodistas seleccionados miles de documentos clasificados como de alto secreto o top secret. Los documentos extraídos por Snowden en la NSA, procedentes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, superaban los 1.7 millones de archivos. Pero es que también tenía acceso a la exclusiva Red 5 Ace y de allí sustrajo otros varios miles de documentos secretos de las agencias de inteligencia de Australia, Canadá y Reino Unido. Según el mismo Snowden, este espionaje masivo no era combatir el paraterrorismo, esta era la justificación. En realidad se trataba de manipulación diplomática, espionaje económico y control social. Se trata de poder y no hay duda de que la vigilancia masiva aumenta el poder del gobierno. Estas filtraciones infuyeron enormemente en la manera en que otros países percibían y se relacionaban con Estados Unidos. También generó cambios en la vigilancia de las comunicaciones por parte de las agencias norteamericanas. Por otra parte, los periodistas escogidos por Snowden para filtrar todo esto fueron de los periódicos The Guardian y The Washington Post, los cuales han sido galardonados con el mayor premio del periodismo en Estados Unidos, el premio Pulitzer de Servicio Público, por sus artículos innovadores sobre la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional basados en las filtraciones de Snowden. Sin embargo, el denunciar todo esto supuso un alto precio personal para Snowden que tuvo que escapar de Estados Unidos para evitar la prisión. Por todo ello, gran parte de la comunidad internacional lo considera como todo un héroe. Punto segundo. ¿Es un traidor? El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, en una entrevista que hizo con The Associated Press, dijo que la información que ofreció Snowden a nuestros adversarios dañó gravemente la seguridad del pueblo estadounidense. Según Barr, Snowden ofrecía toda esta información a la venta como si fuera un comerciante. Por esto, Snowden está acusado desde 2013 por la ley de espionaje al revelar detalles de programas de vigilancia altamente confidenciales y que por tal motivo Snowden reside en Rusia para evitar los cargos federales de la justicia norteamericana. Añadió que cualquier intento de indultar a Snowden provocaría la furia de los jefes de inteligencia que consideran que sus revelaciones fueron extremadamente perjudiciales y con repercusiones duraderas. El secretario de Justicia dejó muy claro que Snowden es todo un traidor. Punto tercero. ¿Es un patriota? Las filtraciones de Snowden han generado una batalla judicial en Estados Unidos, logrando en diciembre de 2013 que el juez Richard León, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, dictaminara la inconstitucionalidad del programa de espionaje de las comunicaciones de la NSA. Además, calificó el sistema empleado como casi orgullano y citó al padre de la Constitución de Estados Unidos, James Madison, que dijo que estaría horrorizado si viera cómo el gobierno estaba invadiendo la libertad de los ciudadanos. Y añadió que ese tipo de programas infringe el grado de intimidad que los fundadores consagraron a la cuarta enmienda y que prohíbe los registros y las incautaciones irrazonables de datos personales. Hay que decir que el gobierno ha recurrido esta sentencia dando lugar a una batalla judicial de resultados impredecibles. Por su parte, Snowden, en sus memorias, dice que en sus siete años de trabajo para la NSA y la CIA llegó a la conclusión de que los servicios de inteligencia habían hackeado la Constitución y puesto en riesgo las libertades de todos, por lo que no le quedó otra opción que revelarlo al mundo. Ciertamente, la valentía de Snowden ha cambiado el mundo y ha desencadenado un debate a escala mundial, repercutiendo en cambios legislativos que ayudan a proteger nuestra privacidad y, en definitiva, nuestra libertad. Además, Snowden argumenta que actuó para proteger los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de Estados Unidos de 1791, por lo que, desde este punto de vista, también podemos considerarlo como todo un patriota. Llegados a este punto, me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Snowden es un héroe, un traidor o un patriota? Bien, si te ha gustado esta visión transversal de lo que pasa, lo que ha pasado y lo que probablemente pasará en el primer espacio, recuerda darme un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna de las próximas interesantes variadas pero, sobre todo, breves píldoras informativas y todo esto, ya sabes, que lo cuento, porque en el ciberespacio no existen las fronteras.